La crisis política, la tensión entre opositores y oficialistas y las manifestaciones de esta semana siguen poniendo a Venezuela en el foco de la atención internacional. Para una perspectiva del tema, más allá de las protestas y los enfrentamientos recientes, conversamos ahora con el señor Félix Arellano, analista internacional y profesor universitario que se encuentra en la Nación Suramericana. ¿Qué tal, señor Arellano? Gracias por la oportunidad que nos da de escuchar sus impresiones y análisis. Es un gusto tenerle con nosotros. Igualmente, un cordial saludo y gracias por la llamada. Quisiera iniciar consultándole si usted nos puede confirmar la salida del aire en Venezuela de canales internacionales que han transmitido imágenes de las manifestaciones en las últimas 48 horas como Antena 3 y El Tiempo de Colombia. Bueno, sí, en efecto, sobre todo también estamos viviendo serios problemas con la red de Internet que es por donde muchos ciudadanos hemos logrado entrar a canales internacionales como CNN, entre otros, utilizando mecanismos vía Internet. Ahora se ha bloqueado con gran frecuencia, hay retraso enorme, hay momentos en que no es posible poder acceder al uso de Internet y eso ocurre con mayor gravedad hacia el interior del país. En Caracas hay pequeños lazos, hay dificultad, pero en el interior del país prácticamente no hay posibilidad en muchos sitios de lograr señal de Internet. Ese es un servicio controlado por el gobierno nacional. Así que es correcto hablar de un cerco informativo. Ese cerco informativo no solo es correcto, sino que es histórico. En los medios escritos todo el control del papel está en manos de una incorporación gubernamental llamada Alfredo Maneiro, donde usan un hombre que luchaba por la libertad para presionar y cercenar a la prensa. Y en los medios radiales y de televisión se han ido progresivamente eliminando las señales y las posibilidades de programas, aquellos que son críticos del gobierno nacional. Ok, ahora que estamos claros con la situación del acceso a la información, mi pregunta sería, desde una perspectiva internacional, ¿qué peso puede tener en el conflicto político venezolano las declaraciones o las presiones diplomáticas de otros países, si es que cabe el término? Mira, el gobierno da la señal, transmite la apariencia de que no le interesa absolutamente para nada la opinión internacional, pareciera que jugara al escenario de Corea del Norte, de aislarse cada vez más de la comunidad internacional. Sin embargo, eso no es tan cierto, eso es un show, una apariencia para seguir manteniendo la hegemonía en los grupos radicales a los que ha alimentado con un discurso anti-comunidad internacional, anti-Estados Unidos, anti-normativas internacionales. Entonces los alimenta con un discurso de violencia, pero siempre está muy preocupado de responderle a todos los representantes de la comunidad internacional que opinan. El tema de la OEA está permanentemente utilizando a la OEA para hacer denuncias falsas contra el secretario Almagro o contra los países miembros y además sabe que tiene una seria debilidad financiera, requiere de recursos con urgencia para mantener proyectos internos, para mantener nivel de importaciones y sobre todo para pagar deuda externa. En ese sentido, la comunidad internacional le resulta de fundamental importancia en materia financiera. Sin embargo, le hice esa pregunta porque hemos escuchado el rechazo de parte de la canciller Delsi Rodríguez, que con palabras fuertes ha dicho a otros países que no metan sus narices en Venezuela. Lo ha dicho permanentemente, ha insultado a la mayoría de los gobernantes del mundo, las últimas pleitos los han tenido con Uruguay, con quien tenían una cierta relación, una relativa amistad que viene del partido de izquierda del Uruguay, del Frente Amplio, y en particular del enorme peso dentro del Congreso y dentro del partido de Pepe Mujica. Sin embargo, estos últimos días, el presidente del Uruguay se vio obligado a enviar una carta diciéndole al presidente de la República que se retractara. Con el Vaticano también han tenido serias diferencias y tuvo el canciller del Vaticano que enviar una carta exigiéndole que cumplieran los compromisos que habían hablado. Eso fue en diciembre del año pasado y hasta el momento ni los han cumplido ni han respondido la comunicación. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió a su canciller ante la ONU denunciar la expansión de la milicia anunciada por Nicolás Maduro. ¿Esto se puede traducir en una medida concreta? Bueno, mira, debería traducirse en más presión de la comunidad internacional. Me sorprende que otros países de la región no se sumen a esa postura, particularmente Brasil. Todo lo que se deteriore en Venezuela, en gobernabilidad, en democracia, en bienestar económico afecta a los vecinos, no solo a los vecinos más inmediatos, fronterizos, donde Colombia obviamente es el más sensible, pero también Brasil es cada vez más el número de personas que se están dirigiendo al norte del Brasil buscando alternativas de vida, pero es también el Caribe y en alguna medida Centroamérica, especialmente Panamá, quienes también están sufriendo el resultado del fracaso económico y político del gobierno venezolano. Pero las solicitudes para una activación de la Carta Democrática, por ejemplo, en la OEA no han logrado esa medida, a pesar de las discusiones y los enfrentamientos entre representantes de Venezuela y México, por mencionar un ejemplo. ¿A qué punto se debe llegar para una medida como esa? Tengo que disentir porque la Carta Democrática tiene dos fases. La primera fase, que es de diálogo, consulta y negociación, se aprueba con 18 votos y eso se hizo. Hubo una solicitud de 20 países en la que le plantean al gobierno de Venezuela alternativas como un grupo de amigos, como lo señaló el presidente de Perú, que ha planteado desde hace días el presidente Kuczynski, conformar un grupo de amigos equilibrado y no el grupo de Zapatero tremendamente desequilibrado. De tal manera que para nosotros, los venezolanos, que creemos en la democracia, la Carta Democrática está activada en su primera fase. El gobierno pareciera que hace oídos sordos a la OEA, a la Unión Europea y a los gobiernos de todo el hemisferio, pero tampoco sería conveniente hablar de entrar en la segunda fase, porque eso es lo que quiere el gobierno de Venezuela, convertirse en una víctima de la OEA y seguir el libreto cubano de ser sancionado, de ser víctima. Eso le daría, creo que, más beneficios que dificultades al gobierno venezolano. Una de las principales denuncias de la oposición es que no exista un calendario electoral y exige la programación de comicios regionales. ¿En qué podría cambiar su realización el panorama interno en Venezuela? Si el gobierno cumpliera la Constitución, porque es que nadie de la comunidad internacional ni de la oposición venezolana está pidiendo una irregularidad, una ilegalidad, un exabrupto. Yo creo que quedó excelentemente bien resumido lo que va a hacer el gobierno de Venezuela si nos leemos la carta que en diciembre envió el secretario de Estado del Vaticano a Venezuela. Allí le dice, usted se comprometió con el Papa a cumplir, respeto al calendario electoral, que desconoció el año pasado y ni permitió las elecciones regionales ni permitió el referéndum revocatorio que está previsto en la Constitución. Usted ha desconocido el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, que fue mayoritariamente electa a favor de la oposición y el Tribunal Supremo se ha encargado sistemáticamente de aniquilarla, de eliminarle todas sus funciones. Usted tiene un nivel de presos políticos donde no cumple las normas constitucionales y usted tiene una crisis alimentaria y de medicamentos. Esos son los cuatro temas que el Vaticano le pide a Venezuela, que la OEA le pide a Venezuela, que la Unión Europea le pide a Venezuela y eso está consagrado en la Constitución. La solución venezolana es cumplir la Constitución. Profesor, ¿qué más puede hacer la diplomacia internacional? ¿De qué manera podrían presionar otros países para que Venezuela realice estas elecciones regionales? Mira, yo creo que no bajar la guardia, yo creo que sería muy conveniente que todos los parlamentos del hemisferio intervinieran, presentaran a propuestas que todos se sumaran a la necesidad de conformar el grupo de amigos y todos respaldaran los cuatro planteamientos de la Carta del Vaticano. Creo que la Carta del Vaticano hay que ponerla a mesa como un elemento fundamental, porque además fue la forma como el Vaticano logró salirse de la trampa que le había mandado el gobierno de Venezuela, que quería una negociación sin resultados. El Vaticano quería una negociación con resultados, como lo queremos todos los venezolanos. Don Félix, muchísimas gracias por sus comentarios que nos ayudan a entender la situación política venezolana desde un panorama internacional. Muchas gracias por su intervención. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Conversábamos con Félix Arellano, analista internacional. Tenemos más información tras una pausa comercial. Chau.